¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, vamos a ver porque va a la tela marinera, eh. Vamos por aquí a ver. Pues lo me ha encontrado un colega, yo es que no me acordaba, tío. Ya está hecho esto en teoría, ¿sabes? Somos muy tontos, somos muy tontos. A ver un trío, ya sabéis que hemos cambiado a la BIM por bufio otra vez y podemos activar los tríos, así que aquí el primero, no sé. Igual ayer alguno que se lo conozca lo estaba mirando en plan, uy, si ya lo tienes hecho, pero bueno, da igual. Eso quiere decir que ayer lo dejamos hecho, hoy solo hay que terminar el trabajo y seguir adelante con la pedazo de serie y el pedazo de juego. Aquí ya estuvimos mirando esto. Lo que había que hacer era apuntar ahí y dar un poquito de fuego. Ya está. Venga, vamos a ver la escena, a ver porque vaya tela, mi people. Estoy monger. Me prevenciero apuntar, wasn't? Conozcan mi prima ojo, jeep, me apuntar el keynote. Ha, 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 ha. Pues ya habéis visto, ha pedido la cerradura Un poco malo este hombre, eh Vámonos Vamos a por él Vamos a la sala del tesoro Que también nos tuvimos ayer Vamos por ahí Pero ya estamos con nuestros amigos Hoy hay un trío rojo O sea, que nos tiras Cuidadito, cuidadito, cuidadito Joder, lo grandotes estos es que me traen por el camino de la amargura Cuidadito Madre mía Tío, odio a estos enemigos Son los peores del juego, eh Venga, ya está, fuera, hombre Eres muy pesado Vámonos Venga A ver Verás tú como ahora me caigo Bueno, al momento uno de mis compis se ha caído, pero A ver que llega Ahí bien, menos mal, chaval Ya estaba ahí Estaba temiendo, tío Digo, verás tú Como me caigo Está guapo el mundo de agravar Lo que pasa es que al final te tiran más tiempo en esta cueva que lo que es en agravato en sí Pero bueno Está chulo A ver Ahí, por ver, tú Te mato Venga Eso se trata, ¿no? De matarle, yo también Vámonos Vamos a estar ahí Detrás de uno nada más Sala, el tesoro aparece un punto de guardado Muy bien Trio rojo Venga Vamos ya La tienes ahí A gogo Ahora sí me pone pedir ayuda Así que vamos a coger a Aradine Y lo hacemos Ya que estamos aquí Ha salido aquí Bueno, me vamos a guardar ya que estamos también, hombre Venga Que digo, ya que estamos aquí Y nos ha puesto aquí un punto de esto Pues Sería tonto no hacerlo, ¿sabes? Es gratis Aradine Por Goofy Venga Confirmar Aquí Nuestro amiguito mono Nos lleva al cofre este Muy bien Ábrelo Vamos Electro Plus Plus Muy bien Y ahora aquí Lo mismo que antes Venga Dame el chorrico de aire El soplaujas Y este cofre También para mí Vámonos El cofre es para mí Tú 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 El cofre es para mí A ver, ¿ahí llegamos o qué? Muy bien Pues venga, otro de gratis Ahí que hay Defensa más uno Vale Que con saladín Lo siento Eh, ahí también podíamos haber llegado Yo creo Vamos a hacerle otra Venga Ahí va No me había fijado yo en eso Tira, verdad Sí, 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 llegamos Sí, sí, llegamos Sí, llegamos Mira Ahí Ok Nosotros Venga Pensaba que iban a ser dos Y al final son cuatro Otros tres cachorritos de dálmata Venga Vamos a coger a Goofy otra vez No, guardad No Aquí grupo Maladín Ah, vale Confirma Como ya ha dicho los dálmatas No me centro ahora en ellos Porque luego me pasaré el juego en difícil Ahora estamos en normal Y ahí ya me haré todo Para el platino Además ya viéndomelo pasado Ya me sabré las cosas mejor ¿Eso chico de nuevo? Él es más persistente Que lo que esperaba ¿Por qué no explica la situación To that boy Riku Doing so may actually prove useful To our Wait a second Are you Maleficent? Jafar Black Jasmine Go Not a chance You see She's a princess One of seven Who somehow hold the key To opening the door Open Black door But you fools Won't live To see What lies Beyond it Genie My second wish Crush Them Genie No Sorry Al The one with the lamp Calls the shots I don't have a choice Bueno estamos aquí En otro jefe El tercero de este mundo Vamos a ponerla Hombre que eres muy malvado Tienes mala persona Este hay que matarte A ver si este no es tan complicado Como la cabeza de tigre Vamos a lanzarle Bueno ahora no se para que lanzarla Porque no estaba Pero bueno Giro Un poquito de fuego Ahí Un poquito de fuego Estate quieto amigo Venga A ver Uy uy el hielo Uy el hielo Un peligro Fuego Destro Venga Fuego Yo lo voy lanzando aquí magia Venga Ahí sal Está Por el escudo este El genio Ahí está Ahí Yo voy a pasar de él Ay el genio Era nuestro amigo Ey Que va estúpido Cuidado A ver Jafar ¿Qué haces? Toma Fuera Morre Ay Jafar Cuidado Cuidado Vamos a ver Vamos a poner Ahí Toma Eres malo Eres malvado Genio Quítate No me pegues Te mato Te denuncio Déjame que te denuncio Venga Toma un poquito de fuego Vamos a ir Ay tío Es que no para de moverse El hombre este Genio Que te estés quieto Te estoy diciendo Hombre Mi alma En serio A ver Tío Cuando venga a ponerse Pira Tira Miedo Tiene más miedo Que el niño Del sexto sentido En un cementerio ¿Sabes? Así que fijaos Si tiene miedo Genio Estate quieto Ah no tengo PM Le iba a lanzar Un poquito de fuego No aquí no llego Tío Si mis amigos No hacen nada Están ahí los dos Mirando en plan Ay Que felices somos En los mundos de Disney Vamos a ir atacando Dile Que sigamos Ahora Es el único Que hace a salvo Aquí Goofy Está ahí Con su escudo Se lo pasa Teta A ver No tengo PM Solo para hacer giro Y yo ni fallo Bueno Pero ha quedado Muy poca vida Han matado Al Donald Ya tío Dios Donald está más tiempo Muerto Que vivo Tío Ay Ahí está a punto De darle A ver A ver ¿No la revive o qué? Corre Venga Me queda poco Vamos Ahora Es que Es que no es justo Tío Él vuela y yo no Venga Aquí Ahí va Mira Me da una rabia Cuando le dejamos Con esa vida Que es lo que me ha pasado Antes con el tigre Mirad la vida Que le queda O sea Es que es ridículo Tío Mirad la vida Que le queda Ahí lo veis Venga Genio ¿Qué haces tío? No me pe... Joder Genio Este tiquito Venga Tú No le queda nada 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 Hola Hostia Me ha dado Un toque A ver si puedo Coger Ahora venga Toma Justo un toque Al primer espadazo Fuera Hemos subido de nivel Todos Eso está muy bonito Como debe ser Como está escrito Y como está mandado Hombre ya Sostenido el poder del hielo Ascendido a hielo plus Muy bien A ver Allí está Yamin Tumba Vamos a por ella Está tumbadita allí La pobre Uy Ay Venga Al lado de la cerradura Genie My final wish I want you to make me An all-powerful genie A ver Vamos a meterlo para allá Ahí va La lámpara Quitarle la lámpara Vale Hay que ir a por la lámpara ¿Dónde está la lámpara? Ah Quita Estás blanco fijado Ahí está la lámpara Bueno tú Vale hostia Me ha dado también Genie este A ver A ver A por la lámpara Chavales Qué guapo está El Jafar de Genie Hostia Tengo un montón de vida Ey Esa bola ¿Dónde vas? Esa bola Por favor Uy 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 Casi me da La lámpara La lámpara Trae el amigo Ay el loro este Está todo loco Trae Está dado nada Ahí atacando Ahí te he visto bien Muy bien Muy bien Lo que tienes que hacer Amigo Es que ahí Si voy a por ello Luego me cae con la lámpara Vale Bueno Esto va a ir bien Va a ir bien El suelo Yo no hago ni puro caso Al genio Yo voy a por la lámpara Aunque está ahí de fondo Afechando Pero bueno Tenemos bastante vida Nos queda un poco más de la mitad Madre mía Que das tú Al final me mata Por chulo Venga ahí Ya está muerto Ya está muerto mi gente Vamos Venga Otro nivel más Perfecto Ok, Jafar Back to your lamp Sostenido el poder del fuego Piro plus Muy bien Ahí vamos Teniendo mejores magias Informe Ansem 1 Y hemos subido Un nivelito Con cada uno Hemos subido dos Uno con el Jafar anterior Y otro con el Jafar genio Así que está de lujo Vamos a cerrar La cerradura De este mundo Vamos a cerrar La cerradura Ahora manejamos la alfombra Pero la cerradura Ya está cerrada Que es lo importante Hola tú Ahora solo hay que escapar de aquí Me he comido toda la piedra Somos los comepiedras Venga Que guapo eh Esto me recuerda un juego Que salió en Playstation 1 Que había pantallas así Rollo 3D Que manejaba la alfombra Estaba muy guapo Que perseguía la lava y todo Mola un montón Venga para arriba Para arriba Para arriba Ahí Vamos ahí Huyendo Sin chocarnos con nada Con cuidadito Vale Justo que sin chocarnos con nada Y me choco dos veces Bien Bien Héctor Bien Ole Puto amo Cuidado Uy 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 Joder Antes no parecía tan grande esto Ahora con la alfombra No vaya Así que Yasmin ya no está Nagrava Sora vamos a buscarla Lo siento No podemos llevarte con nosotros ¿Por qué no? Me gustaría que viniera No puede ser Si le llevamos a otro mundo Estaríamos cometiendo una Inter Injek Ingerencia Aladine Encontraremos a Yasmin Lo prometo Ah, Earth to Al Hello You still have one wish left Look Just say the word Ask me to find Yasmin for you I I wish For your freedom, genie Al A deal's a deal, genie Now you can go anywhere you want You're your own master You're your own master But if you can It'd be great if you could go along with them And help Sora find Yasmin Hmm Sorry, Al I'm done taking orders from others But A favor Now that's entirely different I guess I could give that a try After all We're pals, right, Al? Genie Just leave it to me And a smarmy vizier could have had him If someone had stuck around to give him a hand Hey, I did my part I brought the princess, didn't I? Jafar was beyond help Consumed by his own hatred One should be aware of letting it burn too fiercely Whoa, whoa, whoa Letting up I'm as cool as they come, okay? By the way Okay Have we got something special for you? Huh? We had a deal, yes You help us And we grant you your wish Kyrie Go to her Your vessel is waiting Just remember This is no pleasure Yaku's It won't be a pleasant voyage Why are you doing all this for me? What's the catch? Catch? What's the catch? Silly boy You're like a son to me You're like a son to me I only want you to be happy I seriously doubt that Believe what you wish But lest we forget I kept my end of the bargain You have to pass I'm lonely I'm not like a son who you want To me I'm not like he's No, I'll give 시 I'm not like me What's the catch actually? What's the catch? I don't know una invocación nueva. La verdad que a Simba no le hemos sacado mucho provecho, pero bueno, intentaremos usar a Simba y a Genio. Solo he obtenido tres deseos y he aprendido el trío verde. Solo por favor busca a Yasmín por mí. Eso haremos amigos, eso haremos. Así que nada, ya ha terminado este mundo, voy a guardar rápidamente, rápida, rápida, rápidamente. ¡Suscríbete al canal!